...estudiantil, ¿qué afectaría en nuestro caso con los compañeros que nos presentamos a los asistentes escolares? Es decir, eso afecta a los docentes, a los alumnos y a los asistentes escolares. Y a algunos temas más, quiero darle la palabra a mi colega para que le planea los criterios que crea conveniente. Porque, bueno, en base a estos temas, digamos, ¿cómo podíamos plantearnos puertas a primera reunión? ¿Ustedes eran considerados positivas? ¿Que se pudieron hablar de esos temas que ustedes querían tratar para esta paritaria 2021? A ver, no hemos hablado con Jorge después de la reunión, pero creo que coincidimos que fue una buena reunión. Fue una buena reunión, un buen comienzo, y el hecho de lo que acaba de denunciar Jorge, creo que son situaciones muy importantes porque han sido muy traumáticas el caso de los contratados. Podemos decirle a los compañeros, la semana que viene se da comienzo, o mejor dicho, algún compañero por ahí objetó, el compañero Hugo, que no, que no se da comienzo, porque venimos trabajando. Y es cierto, pero a partir de la semana que viene, a través de cada una de las jurisdicciones, se va a comenzar el pase a planta de los trabajadores contratados en la anterior gestión. Creo que esto es muy importante. Y, bueno, ya lo dijimos tanto Jorge como yo, antes de entrar, en materia salarial, lo que hemos fijado en nuestro criterio, en nuestra pauta, pero no hemos tenido la propuesta todavía, pero sí la convicción de que este año no queremos lanzar gatillos, no queremos tener sueldos gatillados, queremos tener revisión, puede haber, veremos muchos mecanismos que hay, pero el objetivo es que el salario se bique por encima de la inflación. ¿Tiene una negociación que arranca de manera temprana con ustedes, la marca, pero, digo, ¿tienen un plazo para el momento en el que quieran recibir la propuesta? No tenemos un plazo preciso, pero nosotros tenemos que resolver las políticas salariales en este mes. ¿Visto? ¿Y la decisión? Yo me olvidé de informar un tema central que viene a la pregunta tuya, Ivana, que es que la planta central se va a volver a reunir el viernes a las 12, acá mismo, es decir, que este proceso, como decía Jorge, pretendemos que sea ágil, dinámico y eficiente, que podamos terminar febrero con una acta paritaria firmada, con un acuerdo, y ya la implementación de los temas que subrayamos recién. ¿No se sabe que la propuesta planteamos la necesidad de tener un aumento del salario por arriba de la inflación, como lo decía en la previa? Bueno, obviamente, nosotros planteamos que necesitamos una pauta salarial que recupere el salario del presente año y recupere la pérdida del nivel adquisitivo del año pasado, que fueron variables, pero hubo pérdida después del adquisitivo. Estamos planteando también la necesidad de contar con aumentos porcentuales y si ya no, la situación de sumas no remunerativa. Ese acuerdo, ya se puede decir que ya es un acuerdo. Eso ya es un acuerdo, porque obviamente nosotros tenemos informaciones, charlas informales con el gobierno, y ya ese es un punto, la primera coincidencia que podemos decir, no va a haber más. En la política salarial de este año es suma fija. Bueno, ¿el gobierno ya les estipuló un aceptante de inflación que aplica eso más allá del nacional? No, no, no. Como decía Jorge, hablamos de criterios. Nosotros decimos cuál es la posición de las partes limiares. El gobierno plantea que ellos entienden y coinciden con el criterio general. Es más, yo mencionaba anteriormente declaraciones del ministro de Economía a nivel nacional. También entienden que tienen que evolucionar algunos indicadores, como la paritaria nacional docente, como las políticas que se van a impulsar de la carácter global entre empresarios y en el momento obrero para establecer niveles de acuerdo. Es decir, hay un montón de referencias que se van a ir desarrollando en el mes de febrero que van a ser, si bien nuestra paritaria es libre, independiente, es propia, lo proponemos mal incluso con la paritaria general, son pautas que sirven, sobre todo el poder ejecutivo. A nosotros nos sirve lo que nosotros creemos que necesitan los trabajadores para lograr un acuerdo. En el mientras tanto, de la próxima reunión, el viernes de la semana que viene, habrá reuniones técnicas, con las condiciones técnicas, digo, para definir en detalle temas contratados, temas de la propuesta salarial que puede llegar a hacer el gobierno. No, acabo de decirlo, primero, con la función pública, que sería la cabeza, el área técnico, el contacto es continuo y permanente, sino no hay ni siquiera necesidad de tener una citación. El diálogo es fluido y seguramente, con lo que tiene que ver con el retorno al trabajo, con lo que tiene que ver con controlar la implementación de los temas estos que estamos hablando, el contacto va a ser fluido. Lo importante no solo es eso, sino que el viernes lo volvamos a reunir para dar otro paso más adelante para lograr un acuerdo salarial. Bueno, Eugenio, estoy bien.